¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, de lo que ha ido trascendiendo, que te lo presentan como reformas, ¿no? Para muchos, pero más que pareciera que reformas, es un ajustazo, encubierto lo que se viene, ¿no? Sí, me parece que es un poco un problema más de marketing que de fondo. Si vos subís el transporte público a 50 centavos por mes, parece que se llama gradualismo. Ahora, si lo duplicás en un año, no es gradualismo, es un shock. Y lo que va a pasar con el costo del transporte es que se va a duplicar en un año, digamos, si los trascendidos son ciertos. Lo mismo pasa con lo que nos acabamos de enterar por los diarios, con el tema jubilaciones, ¿no? Yo voy hacia la cuenta, desde que se implementó la ley de movilidad, las jubilaciones subieron un 827%, ¿no? Desde 2009. Hoy la jubilación mínima está en 6.400%. Si se hubiera ajustado por inflación, sería de 5.000 pesos. O sea, 1.400 pesos menos cobraría cada jubilado. Entonces, me parece que es difícil presentar eso como una reforma, como gradualismo. Básicamente es una reducción de las jubilaciones, porque el gobierno, la única forma que encuentra de recuperar el superávit fiscal es básicamente cargarle ese peso a los jubilados y a la obra pública y un poco a los salarios públicos también que están subiendo por abajo de la inflación. Entonces, la verdad que me parece que es sorprendente para algunos, porque yo creo que paradójicamente la gente que acompañó a Cambiemos no acompañó este tipo de reformas. Acompañó lo que vimos los últimos 20 meses, donde todos estos intentos del gobierno, primero los anunció, pero después evitó hacerlos. O sea, me parece que ahora se está usando este triunfo electoral para hacer los ajustes que realmente se querían hacer, que cuando uno se pone a hacer la cuenta, lo único que puede esperar es una economía que se contraiga y un poder adquisitivo y un bolsillo que esté cada vez más finito. Hola, Emanuel, David, te saluda, buen día. ¿Qué tal, David? Y, digamos, esto sobre la actividad económica, ¿cómo puede impactar? Digo, todos estos aumentos en el transporte, por ejemplo, que se duplica el precio del boleto de enero a diciembre del año que viene, las subas del gas, la suba de la electricidad, estas señales hacia los salarios y hacia las jubilaciones que van a estar comprimidos. Digo, ¿cómo te impacta sobre el nivel de actividad? Mira, el impacto concreto va a ser un año de... todos estos ajustes se producen de recesión y de más inflación, que para todos los economistas es la peor combinación que vos podés tener. Y acá me parece que hay que destacar algo, que no hay tanto desacuerdo entre los economistas, pensemos cada uno como pensemos en los efectos de esta medida. ¿Por qué? Porque todos los economistas, desde el espectro de derecha hasta el de izquierda, te van a decir que con estas medidas vos vas a tener una recesión y vas a aumentar la inflación en el corto plazo, digamos, en el año que viene. La discusión es si después de hacer este ajuste, algunos economistas dicen, bueno, y entonces en 2019 vamos a empezar a crecer. Otros creemos que después que haces el primer ajuste te empiezan a pedir el segundo ajuste. Y de esto ya tenemos alguna experiencia en Argentina. Porque la verdad que las recetas que se ven no tienen nada de novedoso. Yo creo que hay una especie de amnesia económica, digamos, porque este tipo de recetas o este tipo de paquetes... Es cumplir con el fondo, es cumplir con el fondo. Exacto, la vieja receta tradicional del fondo de ajuste. ¿Por qué? Porque el fondo no representa a la Argentina. El fondo representa a los que le prestan a la Argentina. Bueno, ahí está. Si yo te presté plata a vos, Gato, yo lo que voy a intentar es que vos ahorres plata, no, que te la gastes en pasarla bien. Pero eso me parece que... Ahí está la síntesis, me parece perfecta, Emanuel, lo que estás diciendo. Tanta plasta. La Argentina en este año y medio se ha endeudado como no se ha endeudado en los últimos 30 años, solo en un año y medio. Detrás está el fondo, que ahora va a abrir oficinas nuevamente en la Argentina, y te los piden y vos tenés que acceder a los ajustes que te está pidiendo el fondo. Es clarísimo, ¿no? Es que ese es el problema central. Cuando vos tenés que pedir todos los años 30.000 millones de dólares de deuda, importa más cómo te ven los que te prestan que cómo te ven los que te votan. Obvio, totalmente. Entonces, la verdad que lo que hay que hacer ahora es buena letra con los acreedores, porque además estamos en un problema del cual es difícil salir, y esta va a ser la verdadera pesaderencia, ni siquiera para el gobierno que venga, para que cambiemos el año que viene. Y sí. Porque si el cambiemos en el 2019 quiere hacer un poquito de política de incentivar la demanda para tratar de ganar las elecciones y reelegir, la verdad que los acreedores lo van a mirar con mucha atención, porque insisto, todos los años tenemos que juntar ya 10 puntos de nuestro gasto público para repagar la deuda. Eso quiere decir que tenemos que buscar 10 puntos donde dejar de gastar para juntar esa plata y para pagar la deuda. Esa es la verdadera condicionalidad que tenemos. Ahora, y además, Emanuel, uno se hace una pregunta, a ver, desde la ignorancia, sin conocer mucho de economía, pero viendo la realidad de los anuncios, ¿cómo el gobierno va a hacer para bajar a 10% como quieren, o 12% la inflación el año que viene, cuando ahora tenés, lo que vos comentabas y que ya se anunció, aumento del transporte público en todos sus orígenes? ¿Vas a tener los aumentos de luz, de gas, aumentos de nafta que van a seguir aumentando? ¿Cómo hace para bajar la inflación? ¿Van a ser magos o van a mentir? Mira, hay una tercera opción que yo creo que la están confesando por lo bajo, que es la siguiente. Vos pensás, luz, gas, van a subir 40%, nafta van a subir 25%, transporte va a subir 100%. Entonces vos me decís, ¿cómo puede ser que cuando hago ese promedio me dé 10% y no me dé 50% como lo que da? Bueno, porque lo que va a subir muy por debajo de todos esos números, por lo menos en la intención oficial, son los salarios. El gobierno está proponiendo una paritaria del 10-11%. Entonces en ese contexto, si vos hacés que los precios que te importan suban al 40% y los precios que lamentablemente al gobierno no le importa, que es el salario, suba al 10%, bueno, en el promedio por ahí te da algo más cerca de la pauta del gobierno. El problema es qué economía es esa, y la verdad que es una economía que para la inmensa mayoría de la población es bastante desagradable, y es una economía básicamente donde el bolsillo te alcanza cada vez para menos cosas. Claro. Bueno, muchas gracias, Emanuel, por este análisis. Te vamos a seguir consultando la semana. Un abrazo grande. Un saludo.